Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde la marcha de Messi, todo el barcelonismo se quedó huérfano del mejor jugador de la historia. Y es prácticamente misión imposible que el club pueda encontrar un jugador que haga de sustituto de Lionel Messi. El Barcelona ya ha ofrecido a Filipe Coutinho lucir el número 10 de Leo Messi, pero el jugador brasileño ha rechazado dicha propuesta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene decidido quién va a ser el sustituto de Lionel Messi en el Barcelona y quién va a llevar el número 10 en la espalda. Se trata de nada más y nada menos que del extraordinario jugador holandés, el centrocampista del Barcelona, Frinke de Jong. Frinke de Jong ya ha aceptado lucir el número 10 en el Barcelona, pero en mi opinión el club tenía que haber retirado el número 10 del mejor jugador del Barcelona de todos los tiempos y el mejor jugador de la historia del fútbol, Lionel Messi. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!